Se me inundó la casa de un cliente. A la gente le encanta hablar de lo bueno, pero nadie menciona lo malo. Por supuesto que tengo miles de experiencias negativas en obra. Y bueno, aquí te voy con una. Me acuerdo claramente que esto sucedió en mayo, que es la época fuerte de lluvias en Caracas. Un domingo cayó una súper tormenta. Yo me encontraba en el cine viendo una película cuando veo que me está llamando un cliente. Normalmente no hubiese atendido hasta salir de la sala de cine, pero era domingo y 8 de la noche. Por supuesto me paré, salí y atiendo la llamada y recibí una noticia a gritos de que la casa que estaba remodelando se estaba inundando. Salí corriendo a la obra y en el camino llamé a varios trabajadores a ver quiénes estaban disponibles más el ingeniero residente. Bueno, resulta que en la terraza se habían tapado los desagües de aguas de lluvia y tuvimos que sacarlas todas para que el agua se fuera lo más rápido posible. Les prometo que la cantidad de agua y el palo de agua que estaba cayendo era exagerado. Al final pudimos resolver y me tuve que quedar con todo mi equipo de trabajo como hasta las 11 de la noche para poder terminar de limpiar el desastre. Lo importante es que los clientes quedaron contentos por la respuesta rápida que tuvimos ante su problema. Ahora que escuchaste esta historia, cuéntame allá abajo un problema que hayas tenido en tu obra.